Un tenso momento vivieron los habitantes de esta casa en la Florida, cuando al llegar se percataron de que estaba siendo demolida. Los vecinos sospechaban de algo inusual. A mí me extrañaba respecto a esa casa, que de un día a la mañana apareció. Se escuchaba vehículos de alta cama, guardaba ahí, una cosa así. Una vez recuerdo que llegaron vestidos de carabineros, nunca fueron carabineros, se agarran a balazos de repente. La Municipalidad de la Florida continúa con los trabajos para demoler las denominadas narcocasas. Hoy derribaron el segundo piso de una vivienda. Para lograrlo tuvieron que echar abajo un portón reforzado con tres medidas de seguridad. Hoy día estamos demoliendo la segunda vivienda. ¿Es el fin de la historia? No, por el contrario, es el principio. Es una política pública que vino para quedarse. Esto en el marco de la política de recuperación de barrios que impulsa la comuna. La primera casa que derribaron fue la de Nátaly Maribel Pérez Rivera. Según el municipio, ex esposa del líder de la banda Los Macacos, vinculada al narcotráfico. Yo llevo acá en el barrio 37 años. He visto el cambio que está sufriendo el barrio. Era un barrio muy tranquilo. El alcalde Carter informó que esta vez la propietaria del inmueble es Patricia Paredes Ibarra, de 43 años, quien está en prisión preventiva hace varios meses por tráfico ilícito de drogas. Hace algunas semanas interpuso un recurso de protección por la orden de demolición, acción que fue declarada inadmisible por la Corte de Apelaciones. La vivienda fue notificada oportunamente, se le concedió el plazo a los propietarios y a los habitantes. En la medida que eso no se haga, la municipalidad está habilitada para llevarlo a cabo. Esta casa, ubicada en la calle Santa María, tenía un segundo piso que correspondía a una ampliación irregular. Contaba con nueve cámaras de seguridad, los muebles estaban embalados, no habían ampolletas y las puertas interiores estaban reforzadas con doble chapa. Un equipo de 100 personas, entre funcionarios municipales y carabineros, iniciaron el procedimiento que puede durar hasta 48 horas. Busca dos cosas. Primero, que se cumpla la ley. Y la segunda, dan una señal concreta a los narcotraficantes que la impunidad paga, de que no pueden seguir siendo dueños de los territorios en forma absolutamente impune. Aún quedan 14 viviendas por demoler dentro del plan de las narcocasas. Una vez terminadas las labores en esta propiedad, los propietarios pueden seguir viviendo en ella y, eventualmente, reconstruir el segundo piso con los permisos municipales necesarios.